Tira y retrocede Daniel Eduardo, hasta Juan Pablo Vargas. Vargas que la dirige arriba, a Costa Cabecea. Bien, la pelota abierta para Delvin José. John Emerson Córdoba, en cara. Lo va a buscar Estupiñán, no hay falta, escapa de nuevo Córdoba. Ganó Córdoba persistente. ¡Centroleo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Debidos! ¡Gol! ¡Gol! ¡The Famous Team! ¡De Millonarios! Con ustedes ha vuelto él. Ha vuelto el goleador. Leonardo Fabio Castro se hace cargo. ¡Cuánta persistencia eso! ¡Quítenme la sal, dice él! La persistencia de John Emerson. ¡Cuánta voluntad! No fingir, caerse, parar, levantarse, insistir, persistir. No desistir, centro, perfecto. ¡Y cabezazo de Leo! Y si ahora cante, venga, hinchate Millos. La van a cantar junto conmigo, ¿sí o no? Millos, que tú tienes, que no tienes viciao. Ese fútbol que juega no tiene enamorao. Millos tiene uno. Lo hizo Leo Castro, calicero. En la pantalla de Wisman Fútbol y Winplay, Ricardo Henao, Juan José Peláez lo analizan. Bueno, tenía la posesión millonario. Le había ganado la posesión a millonarios. Millonarios con paciencia, con seguridad. Sin ir a rifar la pelota, se fue acercando al arco del Deportivo Cali. Cuando tuvo que profundizar, cuando tuvo que ir a buscar ya, simplemente apareció el carácter.